Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a imprimir varias diapositivas en una misma hoja acá en su documento de Powerpoint bien vamos a comenzar de una vez con esto si gustas como os digo siempre en todos los vídeos puedes descargar miren este material son diapositivas para que puedas practicar mirando este vídeo si te parece bien ahora sí vamos a comenzar con esto donde imprimimos el primer paso no vamos a dirigirnos acá miren parte izquierda superior de su powerpoint y acá dice archivo un clic en archivo y tenemos acá miren la pestañita que dice imprimir ok si le damos un clic en imprimir acá en la mano izquierda lateral un clic van a aparecer todas las opciones que nosotros tenemos para imprimir también lo podemos hacer con teclado que es lo más recomendable miren yo acá tengo mi teclado no esta combinación de teclas la puedes utilizar tanto con word con excel o con cualquier otro paquete o programa dentro del paquete de office no miren vamos a presionar la tecla control acostúmbrense bueno es una recomendación a utilizar siempre los atajos de teclado no para que tenga más rapidez a la hora de utilizar la computadora control más la tecla p ok control p miren control p y directamente nos manda las opciones de imprimir no o de impresión ya bien acá miren donde dice copias básicamente va a ser como su mismo nombre lo dice el número de copias a ver cuántas diapositivas tenemos acá quiero que observes que en la parte más o menos al centro inferior del powerpoint tenemos 5 de 10 eso quiere decir que estamos en la diapositiva 5 puedo poner el número 1 y existen cuantas diapositivas 10 ok si nosotros imprimimos donde dice copias y dejamos el número 1 van a salir 10 hojas o sea una hoja de cada diapositiva si ponemos el número 2 entonces va a haber dos impresiones de una misma diapositiva no eso quiere decir que si son 10 diapositivas nos va a arrojar se podría decir 20 copias no dos de cada uno bien normalmente siempre lo dejamos en uno porque solamente queremos una copia y luego bajito miren dice impresora acá nosotros vamos a seleccionar nuestra impresora donde queremos imprimir no en este caso miren yo trabajo con la brother de cp j 100 entonces tengo que seleccionar el check que ven ustedes marcadito eso quiere decir que esta impresora está conectada por defecto no o sea la primera impresión que va a salir va a ser donde ven el check verde en caso de que tenga más de una impresora tenemos que seleccionarlo no yo lo tengo el brother de cp así que lo seleccionó voy a bajar un poquito miren acá dice configuración acá lo recomendable siempre es dejarle en la primera opción no les voy a hablar mucho porque no es muy relevante por ahora y le vamos a dar donde dice imprimir todas las diapositivas un clic acá miren acá también podemos imprimir de acuerdo a la diapositiva que nosotros querramos no por ejemplo si yo quiero imprimir la diapositiva número uno lo pongo ahí punto y coma de repente quiero imprimir solamente la diapositiva número 3 punto y coma y de repente quiero imprimir la diapositiva número 10 entonces miren pongo en la diapositiva 1 punto y coma en otras en otras versiones del powerpoint también funciona con coma ok coma o punto y coma ahí lo tengo entonces voy a imprimir la diapositiva 1 punto y coma diapositiva 3 punto y coma y diapositiva número 10 donde lo veo acá miren si yo paso a ver vamos a ver vamos a ver acá miren 1 punto y coma 3 punto y coma 10 por ejemplo no a ver a ver a ver a ver dónde lo puedo observar miren acá ahora sí me voy abajo me voy acá doy un clic diapositiva número 2 y diapositiva número 3 que es la última no o sea la 1 la 3 y la 10 ok miren si solamente quisiera imprimir la diapositiva 1 punto y coma y luego la diapositiva 10 o sea solamente dos diapositivas voy a imprimir la página 1 que es diapositiva 1 y la última no que es la diapositiva número 10 doy un clic acá miren doy un clic acá en la bolita para que me aparezca acá a la derecha acá compruebo miren acá bajito compruebo qué hojas se van a imprimir pero después de hacer un clic acá en la bolita ok acá en la bolita miren la 1 y la 10 ok ahí lo tengo la 1 y la 10 solamente se van a imprimir si a esto le agrego miren le agrego la página 2 por ejemplo y la página 10 no doy un clic en la bolita acá en la bolita y tengo tres páginas miren la diapositiva 1 2 y 10 ahí lo tenemos no si en caso quisiera imprimir por ejemplo desde la 1 hasta la diapositiva 5 o sea me voy a imprimir la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 para eso presiona un guioncito pongo un guión y le digo hasta qué diapositiva quiero imprimir y luego acá en el circulito no se olviden para que se actualice y tengo acá miren las cinco diapositivas doy un clic miren ahí están las cinco primeras diapositivas no si quisiera imprimir desde la 1 hasta las 10 hasta las 9 hasta las 9 miren hasta las 9 hasta la diapositiva número 9 y en la bolita y miren acá voy a tener hasta la diapositiva número 9 para imprimir ok así funciona en realidad no hay mucha ciencia con punto y coma puedo seleccionar exactamente las diapositivas que quiero no y con el guioncito le puedo dar un rango de 1 a 5 de 1 a 9 de 2 a 4 no se ven ahora si vamos acá donde dice diapositivas de página completa la opción que le sigue un clic y quiero que observen que acá tenemos una serie de se podría decir opciones no estas son las que las que más nos interesa por ejemplo si yo le doy en páginas de notas un clic miren más pequeñito ok me aparece más pequeñito un clic acá le doy en esquema miren como me aparece solamente los textos ok nuevamente un clic acá y le doy una diapositiva un clic miren al centro nuevamente vamos a probar ahora sí con dos diapositivas un clic y miren que ahora me saltan dos diapositivas bien si le doy un clic nuevamente acá me dice tres diapositivas un clic miren como me aparece para que le pongas un texto a la derecha y nuevamente acá tres diapositivas vamos ahora sí con cuatro miren tenemos cuatro horizontales y cuatro verticales ahora vamos a ver la diferencia luego tenemos seis horizontales seis verticales nueve horizontales y nueve verticales vamos primero con las cuatro horizontales un clic acá miren que ahora me aparece cuatro diapositivas en una sola hoja pero están ordenadas horizontalmente donde nos damos cuenta que están ordenadas horizontalmente porque la diapositiva uno está a la izquierda y la que le sigue está a la derecha miren acá en el número nos vamos a fijar uno dos tres cuatro o sea el orden va de izquierda a derecha cosa contraria miren ocurre acá un clic si le damos en cuatro diapositivas verticales y horizontales verticales un clic acá y miren que ahora el orden va de arriba hacia abajo uno y la siguiente está abajo dos tres y la siguiente está abajo cuatro no miren acá hay más hojas un clic un clic ahí lo tenemos aunque hay son tres hojas ahora sí vamos nuevamente acá un clic y le vamos a dar en seis diapositivas horizontales miren acá tenemos seis diapositivas en una sola hoja de orden de izquierda derecha no horizontal 1 2 3 4 5 6 si nosotros nuevamente le damos un clic acá y le damos en nueva nueve diapositivas horizontales miren un clic y ahora tenemos nueve diapositivas no este tipo de impresión yo mayormente le utilizaba cuando tenía que exponer y tenía que imprimir todas las diapositivas se podría decir o la mayor parte de diapositivas en una hoja no y de esa manera evitaba utilizar mucho papel bien acá nuevamente un clic un clic quiero que observen abajo dice imprimir miren hay otras opciones imprimir números de diapositivas en los documentos si nosotros quitamos esa opción miren vamos a quitar quiero que observen que los numeritos acaban de desaparecer ya no están los numeritos lo podemos observar si no ya no están los numeritos nuevamente un clic acá le vamos a volver a poner miren imprimir números en diapositivas y los numeritos vuelven a aparecer a la mano izquierda de cada diapositiva un clic nuevamente acá y vamos a ver en marcar diapositiva un clic simplemente simplemente con esta opción estamos quitando un marco negro alrededor de la diapositiva miren nuevamente un clic y le damos en marcar diapositiva y aparece un marquito que apenas lo podemos distinguir por el tamaño no pero ahí está es de color negro ok lo voy a dejar ahí un clic nuevamente aquí ajustar al tamaño del papel se recomienda dejarlo ahí y en alta calidad también lo vamos a activar bien lo activamos un clic y listo para que se imprima en alta calidad e imprimir a una cara lo dejamos ahí intercaladas también lo vamos a dejar ahí orientación lo podemos poner horizontal miren horizontal me aparece me parece que está mejor horizontal más grande y en color si quieren poner escala de grises miren o color blanco y negro como quiera ok y yo le dejaría en color bueno es mi caso acá tenemos unas últimas opciones también que dice editar encabezado y pie de página con clic acá y nos va a saltar esta ventanita ok quiero que observen que acá también podemos poner el número de diapositiva damos un clic acá y miren acá en vista previa acá en vista previa les aparece la zona donde se va a marcar miren acá lo acaba de marcar número de diapositiva en la parte derecha superior pie de página miren abajo lo podemos poner en este caso por ejemplo triple w el tío tech puntocom ok bien le damos a aplicar todo y me acaba de aparecer pero muy pequeñito muy pequeñito acá a la derecha miren acá a la derecha y acá un numerito que apenas se puede visualizar no pero vamos a poner miren vamos a ponerlo vamos a ponerlo en una sola hoja ok acá un clic y le damos diapositivas de página completa ahora sí quiero que observen que ahora sí se nota miren acá acá está miren el pie de página el tío tech puntocom y acá está el numerito acá arriba miren el numerito que acabamos de insertar no un clic nuevamente acá editar encabezado de pie de página y acá también el número de diapositiva acá a la derecha la parte negrita que lo tenemos acá el número uno bien también podemos poner un texto a casa al pie de página también podemos poner fecha y hora miren la fecha y hora va arriba a la izquierda acá a la izquierda miren lo vamos a poner para que vean fecha y hora miren le damos en aplicar todo y ya me aparece donde acá miren ahí está la fecha y hora en un clic acá nuevamente editar encabezado y pie de página y miren acá también tenemos más opciones incluir en página dice fecha y hora miren fecha y hora se aplica a la derecha superior inferior derecha también bien lo mismo también puedes poner un encabezado y pie de página miren el encabezado donde va acá izquierda superior derecha inferior bien pie de página donde va también izquierda inferior no y eso prácticamente sería todo acá puedes poner un texto el que deseas no hay ningún problema y lo mismo acá en la diapositiva no le damos a aplicar todo mire tenemos por acá el título perdón la página web que le pusimos por acá tenemos el numerito el número de página y por acá la fecha que también la acabamos de incluir no a ver vamos a poner en seis diapositivas miren ahí lo tenemos esta opción a eso quería llegar miren esta opción que dice editar encabezado de pie de página si le damos un clic acá miren acá donde dice notas y documento para distribuir en esta opción es donde aparece miren cuando imprime es más de una diapositiva aparece acá acá se aparece miren acá tenemos arriba y acá tenemos abajo no en esta opción acá en la segunda pestaña notas y documento para distribuir yo voy a poner encabezado el tío tec miren acá pie de página el tío tec solamente funciona cuando tenemos más de una diapositiva en la hoja le damos a aplicar todo y miren acá está acá tenemos encabezado el tío tec y acá bajito que no sé por qué razón aparece muy bien pero a la hora de la impresión seguramente sí va a aparecer no ahí lo tenemos nuevamente no te olvides que esta es para diapositiva para diapositiva y por acá notas de documento para distribuir es cuando tenemos más de una diapositiva en una una para imprimir en una hoja no y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responder nos vamos a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tec y nos vemos en el próximo vídeo